Y en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra precioso Vamos díselo a Él, recibe toda la gloria, recibe toda la honra precioso Hijo de Dios, decimos quiero levantar a Ti Dile maravilloso Jesús, milagroso Llena, llena este lugar con Tu presencia Haces tener Tu poder a los que estamos aquí Creo en Ti Jesús, en lo que harás en mí Yo creo en Ti Jesús, en lo que estás haciendo, en lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra precioso Vamos iglesia, dígalo a Él Recibe toda la gloria, recibe toda la honra precioso Recibe toda la gloria, recibe toda la honra precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Solamente la iglesia diciéndole Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibelo Recibe Toda la honra Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibelo Dios A ti Damos nuestra alabanza Solo a ti Recibe nuestra adoración Recibe nuestra adoración Tú eres precioso 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 salvador Recibelo Recibelo Recibe nuestra adoración Hoy levantamos nuestras manos a ti Levantamos nuestro corazón Nuestra adoración Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Precioso Una vez más Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Precioso Hijo de Dios Recibela Recibe nuestra adoración Recibe nuestra adoración Recibe nuestra alabanza Dios Recibe nuestra adoración